Hola, buenas tardes, Orlando. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, aquí andamos. Quería consultar, pelándonos a su buen tino en sus declaraciones, porque a veces no hay que desbocarse, ¿no? No, claro. Y como fuente me parece muy importante. Yo estaba en una duda y le quería consultar. ¿Qué prioridades cree usted que hoy tenemos que tener al pensar los argentinos? Bueno, de cara a lo que puede venir, muchos hacen vaticinios de lo que puede pasar. Cuando usted observa el futuro, ¿ve al mercado con la posibilidad de que recupere cierta calma? Que se va a tener un dólar oficial de 350 pesos por dólar. Yo creo que eso no puede seguir mucho tiempo así, porque ya el contado con liquidación está a 1.100 pesos por cada dólar, o sea que no tiene sentido valor ese. Por más que la paridad teórica de equilibrio, o sea, el tipo de cambio que tendría que haber según la inflación nuestra y la inflación de los países con los cuales exportamos, da más o menos 570 pesos por dólar. Sí. Hay que tener en cuenta que esa devaluación se minta de una inflación bastante fuerte, es el 60%, o sea que hay que tomar 30% de inflación adicional, más 15% posterior, o sea que estamos en un ciento y pico por ciento. Si uno quisiera vender un tipo de cambio estable, posterior vende, por supuesto, regalando la parte fiscal y monetaria, ¿no? Sí, claro. También todo lo que son tarifas del Estado, los colectivos, etc. ¿Usted cree que hay equipos en los candidatos? No sé mi ley si tiene o no tiene, porque tiene algunos nombres buenos, pero yo he hablado con Roque Fernández, Carlos Rodríguez, y ellos no creo que vayan a ocupar ningún puesto. O sea que hay que buscar a alguna persona que pueda ocupar esos lugares y ahí ser conocida, pero no parece ser que sea la clave de, digamos, de sus resultados. Y bueno, Massa, ya sabemos que los amigos que puede tener y quién puede ser, porque el viceministro es bueno, digamos, en la economía. Sí. O sea que también podría sacar a algunos otros de la galera y tener un ministro del interior adecuado. Ahora, las condiciones en las cuales, digamos, usted me describe, podrían ser las primeras medidas como para tratar de establecer, son casi irrenunciables, sea el equipo que sea, sin tener en cuenta estos aspectos, va a ser un poco difícil proyectar a la Argentina, ¿no? Sí, yo creo que sí. Cualquiera que gane va a tener que hacer lo mismo prácticamente al principio, que es, digamos, una corrección de las variables que están retrasadas, como el tipo de cambio, el salario real, los tarifas de servicios públicos, colectivos, gastos, electricidad, etcétera. Todo eso va a llevar a una inflación más grande, pero por ahí es bueno que todo eso se haga rápidamente para evitar que la inflación se venga después. Pues, como una necesidad propia y no como una inflación que viene postergada desde el gobierno actual que lleva mucho tiempo sin corregir muchas variables, ¿no? Sí. O sea, yo creo que hay que apurar un poco la marcha para poder asignarle a ese ajuste. Es una realidad que la otra vez Macri no lo hizo y cuando lo quiso hacer ya era tarde. Y respecto de la inflación y la producción, pero también ateniéndonos a las necesidades de alguna política social, ¿hay margen en los tiempos que vienen que permitan que haciéndose esto se pueda contener la demanda social? Sí, yo creo que sí, porque hay que mejorar el salario real. Al mejorar la producción, equilibrar los precios relativos, yo creo que la producción se va a entusiasmar y eso va a hacer que pueda ocupar más gente y mantener mejor, pero con una cierta dosis de aumento de precios, para lo cual hay que prever primero el aumento salarial que tiene que darse o de ingresos, según el caso. Yo creo que eso es fundamental, tenerlo muy presente antes de hablar de ajustes de precios relativos, primero el salario, ¿no? Es decir, por un lado, respecto a algunas medidas, hay que ser un clásico y se puede ser un poco más ecléctico respecto de la innovación que se puede aplicar en cuanto a atender alguna demanda de aquellos sectores que con urgencia hoy están necesitando una ayuda, ¿no? Claro, exactamente. Hoy que nos llegan al día 15 del mes, no digo a fin de mes porque ya hoy están llegando a fin de mes, es muy difícil la situación de mucha gente, entonces hay que contemplar esa situación para que puedan, digamos, tener ingresos lo suficiente como para poder pagar todos los nuevos precios que puedan surgir de la macroeconomía ordenada. Yo creo que hay que tener una macroeconomía ordenada para no encontrarlos y no encontrarlos con la inflación después, porque ese precio que viene después ya es culpa del que asumió el cargo, no es del anterior. ¿Cree que va a ser importante el rol del sindicalismo de acá a futuro, visto todo esto que me está planteando? Yo creo que sí, pero también el sindicalismo tiene que darse cuenta que tienen que aflojar en algún sentido para que todo funcione en el país, porque si ellos se ponen pesados, todos los ponemos pesados y entonces no manda nada. Evidentemente hay que encontrar un equilibrio entre todos, ¿no? Ajá, digamos, un barco muy pesado se hunde, hay que encontrar un nivel de flotabilidad aceptable. Claro, exacto. Y si nos atenemos a esta actitud que distintos sectores tendrían que tener para poder contemporizar y consensuar políticas, ¿cree que este sinceramiento en el proceso de inflacionario, convengo con usted que cuanto antes mejor para poder empezar a despegar? Me hace agarrar un poco a la política de Rémez, ¿no? Que con el tema de la pesificación fue una cosa así abrupta, pero sin embargo después hubo un recupero. Sí, yo creo que sí, va a ser similar a ese entonces, al momento de la inflación de Alfonsín. Yo estuve con ese ministro, porque el ministro que estaba, Roy, murió enseguida, mientras le citaron a otro pasaron un tiempo, y yo tuve que enfrentarme la hiperinflación de solo, entonces le dije, bueno, le aplico todo lo que puedo ahora, por lo menos para que esto sea la hiperinflación de Alfonsín. Y así fue como quedó nombrada por todos, inclusive mi ley la nombran también por la hiperinflación de Alfonsín. Da la sensación entonces, Orlando, y con esta lo libero, esto es como esos jarabes amargos, ¿no? Los actores políticos, sociales y sindicales que tenemos hoy como dirigencia, como expresión de esta sociedad, ¿podremos llegar a poder consensuar eso que necesitamos? Sí, yo creo que sí, hay que tomar las medidas, primero, y al mismo tiempo ir hablando con 22 factores representativos del poder, ya sean sindicalistas, empresarios, trabajadores, etcétera, políticos, para ir logrando un consenso acerca de las medidas que hay que adoptar y que hay que hacerlo rápido. Me parece que es fundamental, dada la circunstancia en la que estamos, que tenemos una inflación muy alta de casi 170%, va a ser la del mes de diciembre, bueno, que por lo menos hagamos algo para que eso, digamos, desaparezca. Me parece que ahí va a estar de acuerdo todo el mundo. Sí, algunos fijan fechas o tiempos o plazos para este recupero o transición al proceso de normalización. Si usted tendría que jugar un número, digo, esto es un proceso que usted cree, va a llevar un año, dos años, tres años, ¿cuánto de esa transición va a ser necesaria? ¿Cuánto tiempo será necesario? Lo que pasa es que el tema que al principio siempre genera mayores inconvenientes es el arreglo de los precios relativos de todas las variables que están muy desajustadas, o sea, que va a llevar por lo menos un año hasta que se pueda ajustar todo. Pero para mí hay que hacerlo el anuncio de entrada, cosa que todo el mundo sepa que atenerse, que se encuentre con sorpresas por el mes de marzo, junio, septiembre del 2024, ¿no? Se entiende. Está bastante clara la postal que usted nos está configurando. Creo que a grandes rasgos uno ya puede llegar a intuir que si hay una necesidad se debe llevar adelante y que en caso de llevarse adelante un poquito más con los dientes apretados o con una sonrisa u otro, pero siempre poniendo un promedio, lo que los argentinos podemos esperar es un año duro y después el comienzo del recupero. Tal cual, o quizás antes. Yo digo un año para decir un número aceptable por muchos. Le entiendo, le entiendo. Es donde la mayoría estaría incluido digamos en ese proceso de estabilidad. Claro, exacto. Bueno, Orlando, como siempre le quiero agradecer mucho su tiempo. Ha sido siempre un grande esperante con nosotros. Y bueno, seguramente vamos a seguir charlando de este y otros temas como para poder advertirnos a los argentinos que no solo que nos espera sino que también que es lo que podamos disfrutar. Bueno, gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.